Eras la luz Eras mujer como una flor que no se deja cortar Y ahora que vuelvo a encontrarte, tu mirada se endureció Y aquella piel que cantoné, la droga te la quemó Vives de prisa, muñeca, y así te vas a matar Eras la reina de mi amor, y ahora que pena me das Fuiste mi sueño imposible, lo que nunca lo he tocado Y el cambio hoy, el cuerpo aquel, lo vendes para volar Vives de prisa, muñeca, y así te vas a matar Eras la reina de mi amor, y ahora que pena me das Hubiera dado hasta mi vida ayer, por ser tu sombra o tu perro fiel Te quise amar, pero ya ves, la droga es tu gran amor Vives de prisa, muñeca, y así te vas a matar Eras la reina de mi amor, y ahora que pena me das Eras la reina de mi amor Eras la reina de mi amor, y ahora que pena me das